Se encendieron las alarmas esta mañana en la selección argentina porque las noticias que llegaban desde España es que había sufrido un accidente el técnico, Leonel Scaloni. Y los primeros datos lo daban como que estaba internado en una situación de gravedad. Bueno, después fue llegando más información y se terminó confirmando que no era nada grave. Lo cierto es que el técnico se trasladaba en bicicleta allí en Mallorca. Un auto que iba saliendo en marcha atrás no lo vio y lo tocó al seleccionador argentino, a quien vemos en imagen, y terminó atropellándolo. Cayó, pegó con el rostro justamente en el asfalto y se terminó lastimando. Algunos raspones en la cara y el hematoma que le quedó en el ojo a Leonel Scaloni. Lo veíamos recién en imágenes en este accidente que sufrió allí en Mallorca, donde vive él. Sus hijos están ahí, van al colegio en esa ciudad también de España. Allí vemos la imagen en la cuenta de Twitter donde él aprovechó para agradecerles a todos por la preocupación, pero dijo que estaba bien y que no había gravedad justamente en sus lesiones. También el comunicado lo envió el Twitter de la selección argentina, la cuenta oficial de la selección argentina, donde aclaraba lo que había sucedido.